¡No te asustes! ¡Ay, cué puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malo, qué calidad, guau! ¡Thank you! ¿No te asustes? ¡Ay, cué puta! ¡Un poquito! ¡All right, hang on tight! ¡Keep your heads back! ¡Mira, baja el alumno un poquito de cerca! ¡Malo, la adrenalina que estoy sintiendo en estos momentos no es nada normal! ¡Puedes sacar acá escupiendo, por favor! ¡Ah! ¿Estás escupiendo? ¡Yes! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Ay, cué puta! ¡Qué calidad! ¡Cué puta vida! ¡Ay, cué puta! ¡Qué adrenalina tan calidad! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Qué calidad! ¡Sí! ¡Ya me pueden bajar! ¡Ya me pueden bajar! ¡Ya me pueden bajar! ¡Suficienta vueltas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, guau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya nos están bajando! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! ¡Es muy blando! ¡Te ha gustado! ¡Sí! Vamos a subir otra vez, oye. Dile que te desmayé. Marico, me desmayé, bro. Mano, estoy temblando, weón. Que adrenalina tan cool, man. Marico, que rico, weón. Ay, puta vida. Ay, Dios, yo no vi nada, los pelos se me fueron pa'l frente. ¿Cuánto es el video? Marico, bebelo, bebelo. Yo sé.